¿Qué es el clúster de inteligencia turística? En las dos agrupaciones que existían en ese momento, tuvimos que dejar de lado cosas que estábamos haciendo y decir que queríamos ser de mayor. Entonces, dentro de Master Tour Alliance decidimos que dentro de la innovación estábamos empezando a hacer cosas de inteligencia turística y que por ese camino queríamos andar. Ser algo transversal y que pudiera apoyar a todo el sector turístico. Iniciamos una serie de personas que teníamos nuestras empresas y que trabajamos en el mundo del turismo, algunos con más de 25 años de experiencia. Fuimos formando Master Tour Alliance hasta llegar hoy en día a tener 54 empresas que lo componen y teniendo alianzas con un montón de asociaciones, federaciones. Hoy en día, ¿a dónde estamos llegando? Pues a ser el primer clúster de inteligencia turística en América Latina. Hace dos semanas nos encontrábamos dando seminarios y llevando la inteligencia turística, como estamos haciéndolo en España, a Colombia, a Argentina. Incluso, pues nos teníamos que conectar en videoconferencia con San Sebastián en el primer encuentro internacional de inteligencia competitiva porque era la primera vez que se abordaba esta disciplina en el sector turístico. ¿Qué desafío de futuro tienen todos los destinos turísticos? Pues veréis, desde nuestra visión siempre habíamos trabajado en lo que era la colaboración público-privada. La famosa triple hélice, donde las empresas, el mundo académico y el sector público se unían para hacer cosas en esa colaboración público-privada. Pero es que hoy en día, en ese desafío, tenemos que abordar el territorio y aún más lo que son los turistas y habitantes. O sea, no podemos dejar de lado que en un momento dado, nosotros que estamos habitando en Benidorm, también nos convertimos en turistas. En ese nuevo entorno cambiante, tenemos que tener tres reflexiones encima de la mesa. Uno es, en ese entorno de economía y sociedad digital, nos está llevando a plantearnos todo, a tener que ver en ese quinto espacio qué nuevas formas de prestación económicas tenemos que llevar a cabo, qué prestaciones de servicios se van a llevar a cabo, cómo nos estamos relacionando socialmente. Hoy en día, hay veces que se tiene más relación en la nube que personalmente. Yo tengo gente en Facebook que me pone que me gusta, que me gusta, me gusta y luego hay veces que me ve por la calle y ni me saluda. Entonces, me dices, bueno, ¿para qué me quieren ni en Facebook? Y luego, nuevos modelos de organizar el trabajo. Hace poco estaba con la responsable de Microsoft y me decía, y me llamó la atención y por eso he puesto esa diapositiva, que en nuestra nueva forma de organizar el trabajo viajaremos con un cepillo de dientes y un smartphone. Y federalmente, hoy en la comida, estábamos comentando que, por ejemplo, en Sudáfrica, que han pasado de tener los PCs en la mesa, están pasando directamente al móvil sin pasar por los portátiles. Con lo cual, esa inclusión digital supone que hay que capacitar y permitir la capacidad de generación y adaptación a esos sistemas y a esos nuevos modelos. Y eso es algo que ni los alumnos ni los empresarios estamos sabiendo a tiempo cambiar. ¿Por qué? Porque nos faltan capacidades, nos falta formación. También en ese nuevo entorno cambiante y en este viaje que estamos realizando, la globalización del conocimiento, las tecnologías y el acceso a nuevos mercados nos está permitiendo que empresas pequeñitas lleguen a generar nuevos productos, nuevos clientes y, sobre todo, encontrar nuevos canales de distribución que hoy en día, sin esa globalización, sería impensable. Y, por último, y en esa especialización inteligente, el estímulo de la IMAS de Masí colaborativa, orientada en la que es la demanda del tejido productivo. Y ahí tenemos que ahondar, y para eso estoy yo hoy aquí, para explicar qué es esa herramienta de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que puede aplicarse al sector turístico. Vamos a construir un elemento crucial en la promoción del destino y que va a llevar a que los territorios se desarrollen económicamente y se innoven dentro de las empresas. Pero, ¿qué es un destino inteligente? Esta mañana, habéis abordado toda la mañana en el panel 1, con grandes ponentes, lo que era un destino inteligente. Yo me vuelvo a aferrar a la definición que hace Segitur sobre destino inteligente, que es un destino turístico innovador, sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio, que además va a ser accesible para todos y que va a facilitar tanto la interacción con el habitante como con el turista, haciendo que se incremente la calidad de la experiencia en el destino. Eso lleva pie también en la definición a dos pilares básicos de un destino turístico inteligente, que es cómo vamos a hacer frente a las nuevas tecnologías de la información y cómo vamos a hacer que ese destino sea turísticamente sostenible. ¿Para qué? Para esos cuatro beneficios que podemos tener. El que sea un espacio innovador, el que aumente la experiencia del turista, que aumente la competitividad dentro del destino y que aumente esa calidad de vida del habitante o del turista. Pero, en esas nuevas tecnologías de la información, estamos dando un peso al valor de la información. En turismo, tenemos un tema que es una ventaja, que es que subimos toda la información. O sea, no es material sensible como podría ser la creación de un coche nuevo a nivel industrial. En turismo, lo que nos interesa es vender. Y subimos el menú de boda y subimos que hay un congreso y que en el panel uno va a estar Ciditur Gurne y que esta tarde voy a estar hablando yo. Entonces, todo el mundo puede saber a nivel turístico qué está haciendo la competencia, qué clientes están yendo. Incluso, podemos estar observando quién se va a casar en el hotel cual a través de las redes sociales. Todo se sube. Entonces, en ese valor de la información, no nos queda otra que crear un sistema de inteligencia turística que capte esa información de forma procedimentada. Lo que no puede ser es que estemos guardando en favoritos en los ordenadores sin ningún orden, sin saber lo que el compañero está guardando y para qué es esa información. ¿Para qué queremos leer 400 tweets, 200 posts? ¿Cómo controlamos esa información? Hace poco hablaba con un director de hotel y dice, Celia, yo estoy informadísimo. A mí me hacen un clipping de noticias todos los días. ¿Y para qué? Yo, por ejemplo, siempre me agarro al cuento de Alicia en el País de las Maravillas cuando de repente se encuentra con el gato Chery que está cantando y le dice el gato a Alicia, Alicia, ¿qué estás haciendo? Dice, no sé, es que quiero ir a algún sitio pero no sé dónde. Y entonces el gato le dice, mira, si no sabes dónde quieres ir, da igual que el camino que escojas. Entonces, en inteligencia pasa eso. Si vosotros no tenéis definidas las necesidades de información en el destino, da igual el camino que escojáis, porque toda la información va a ser válida, todo el tipo de turismo va a ser válido. Y aquí, en la espacialización inteligente, lo que es un destino inteligente, lo que importa es qué queremos y dónde queremos ir para poder buscar bien esa información, para poder buscar bien esos mercados, esos clientes y que lleguen a este destino que es venidor. Entonces, ¿cómo implantamos un sistema de inteligencia turístico-territorial certificable? Pues mirad, en octubre del año pasado arrancó la primera norma mundial sobre destinos turísticos inteligentes, liderado por AENOR y auspiciado por Segitur, el Ministerio de Turismo. En ese comité de normalización en el que nosotros estamos también participando, se han basado en unas normas que ya llevan bastante tiempo, que son las normas españolas de innovación. Y dentro de esas normas, en especial en la 166.006, encontráis la forma de normalizar y procedimentar una solución de inteligencia turística a través de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Esa metodología hoy en día ya está implantándose y nosotros, por ejemplo, fuimos la primera empresa española en el sector turístico en certificar esa norma el año pasado, en Fitur 2013. Esa metodología propia, y puesto que ya llevamos un rato de viaje, tenéis que saber que, cuando se define inteligencia turística, quiere decir que tenemos que ahondar en la información interna que tienen las empresas o lo que muchos hablan de business intelligence y complementarla con la información externa que encontramos en la red. Eso es la inteligencia turística. ¿Y para qué va a servir? Pues para tomar decisiones acertadas y organizar los destinos turísticos. Además, tenéis que ver que es una herramienta de dirección estratégica. No es de marketing, aunque lo quieran vender como una herramienta de marketing, es una herramienta de decisiones estratégicas, porque os va a sistematizar la búsqueda y no es que os entreguen un informe donde os digan que van a venir muchos clientes británicos o rusos, sino que esa información es viva y va cambiando, porque, como sabéis, internet cambia cada día. En esa metodología de implantación, pues tendréis, como os he dicho, identificar muy bien las necesidades de información, podréis pasar dos meses identificando esas necesidades, pero una vez que las tengáis, podéis implantar ese sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Además, integrarlo con otros sistemas. Venidor es líder en sistemas de calidad implantados a nivel de hostelería, hotelería, y podría integrar perfectamente un módulo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva dentro de sus temas de calidad. También juega un papel muy importante en las administraciones públicas con la reutilización de la información. Hoy en día, desde Europa, se gestó una norma en la que podías reutilizar toda la información pública existente, que sea reutilizable y que la puedas usar en los formatos adecuados para tu organización, que no quiere decir que sea gratis. El Open Data no quiere decir que sea gratis. Te pueden cobrar por ese informe, pero es accesible. Y luego, aplicar todas las tecnologías que se requieran y que sean factibles para ese destino. La diferencia de una implantación de inteligencia competitiva dentro del sector turístico es que abordamos mercados, clientes, destinos y productos. No nos basamos solo en la comercialización, en la vigilancia comercial, competitiva, del entorno o tecnológico. Como os digo, el Open Data es una oportunidad. Aquí os dejo, por ejemplo, un vídeo, que no me deja ponerlo, de una cacofonía donde se abordaba el integrar varios anuncios turísticos de portales de países que competían entre sí. Y lo que se hicieron es que se desgranaron cada uno para ver dónde hacían más hincapié ese país en su oferta turística. Y de ahí se crearon unos mapas, como los tags de los blogs, donde podéis ver las nubes donde más se repetían y donde más incidían cada uno de los vídeos en su promoción. Esto le servía a la empresa que hizo su estudio a saber dónde se estaban promocionando más. No sé si va la presentación, si no, como la voy a dejar, lo podréis ver porque supongo que lo pasarán. A ver. Vamos allá. Ahora. Como veis, es una cacofonía, pero muchos de ellos promocionaban lo mismo. Los viajes en barco, aventura. La dimensión, que te traten como un rey, el lujo. Con lo cual, muchas cosas las promocionamos igual. Lo que tenemos que ver es qué peso le damos a cada uno de ellos. Y por último, no os podéis olvidar de todos sus sistemas tecnológicos que vamos a tener que utilizar en un destino. Desde en esa inteligencia competitiva, cómo vamos a buscar e indexar la información para obtener resultados, hasta la visualización que vamos a tener que dar a esos contenidos o qué plataformas vamos a utilizar para vender más. Aquí, por ejemplo, no quiero terminar sin abordar lo que es la validación por experto, porque os he dicho que en el sector turístico es muy importante y verdaderamente es muy importante, porque tenemos tantísima información que tenemos que desgranar la información que es válida o no. Con lo cual, siempre que montamos un sistema de inteligencia, debemos completar los datos con expertos que nos faciliten información y que nos la completen. ¿Para qué? Pues para interpretar esa información, para recomendar actuaciones o para obtener más significado de la información analizada. Beneficios para Benidorm y ya concluyo. Para mí, el implantar un sistema o una solución integral de inteligencia o de especialización inteligente en el destino, tendría que abordar cómo alcanzar nuevos nichos de mercado que complementaran la oferta existente. Tendríamos que buscar cómo incrementar el precio con ofertas de segmentos especializados, desde incentivos, porque es una ciudad alegre, divertida, con muchísimos espacios y con unas infraestructuras. Tenemos hoteles con salas de reuniones de más de mil personas. Entonces, podríamos intentar complementar esas salas con oferta de incentivos. Ya se están produciendo eventos deportivos importantes, como la Costa Blanca Cup, en la que vienen casi 4.000 personas, 4.000 chavales, y que yo creo que dentro de lo que podría ser una oferta de segmento especializado, podría incrementar el precio que se está ofreciendo. El luxury. A lo mejor nosotros no tenemos establecimientos de lujo, pero sí que alrededor nuestro existen establecimientos de muy gran nivel que podríamos complementar con servicios que atrajeran a ese cliente de lujo. Y luego, creación de productos dirigidos a la naturaleza o que complementen el sol y playa. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto con Sierra Elada, en que incluía los tres municipios, Alfa, Delpi, Altea y Benidorm, donde por primera vez se creaban productos turísticos por biodiversidad dentro de Benidorm. Os voy a terminar enseñando ese vídeo y luego incorporar nuevas tecnologías que ayudaran al visitante a mejorar su experiencia. Cuántos huecos de playa quedan, dónde puedo aparcar mejor mi coche, cosas que mejoraran la calidad de vida. Ahí os dejo otros posibles beneficios que se podrían obtener de la inteligencia competitiva, desde anticipar, minimizar, comparar, innovar y cooperar, que como vais a tener la presentación lo podréis abordar más intensamente. Y ya para finalizar voy a poner este vídeo, porque si no, no me queda a gusto y como estoy en Benidorm, aprovecho y os lo dejo. Este es el proyecto de custodia marina, salió en la sexta y esto es lo que hablaba el presentador. El proyecto de municipios como Benidorm o Altea se esconde también más allá de sus playas. En la biodiversidad de la costa los empresarios han encontrado otra gran posibilidad de negocio y ya son muchos los interesados. Agencias de viajes, receptivos, escuelas de vela, escuelas de submarinismo, empresarios de calla. El objetivo de este proyecto es dar a conocer la fauna y la flora que habitan cerca del litoral, con actividades como el avistamiento de cetáceos en alta mar. Es utilizar el turismo también como un mecanismo de concienciación hacia la gente, para que, es lo que siempre decimos, la gente cuando conoce algo es cuando lo protege. Lo que estamos viendo en esta excursión, por ejemplo, son unos paisajes bastante impresionantes, de los que estoy seguro que un 95% de la gente que viene a este litoral no los ve. Para hacer este conocimiento más interactivo han creado una aplicación para datos móviles, con la que los turistas pueden actualizar al momento el Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. En primer lugar, ponemos el título de la especie que hemos avistado, añadimos una descripción y tomamos una fotografía de la misma, en la cual así queda registrada la aplicación. Gracias al proyecto de custodia marina será mucho más fácil también localizar posibles ejemplares de tortugas o de cetáceos que estén heridos y de esta forma trasladarlos a un centro de recuperación de fauna marina para luego devolverlos al mar. Una unión de conveniencia entre empresarios y medio ambiente por la que todos salimos ganando.